¡Suscríbete al canal! 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 y una carta y además ha visto que Flaida ha hecho así en la carta la ha hecho así en la carta que guay hay que ver la llamada perdida de Cierzo madre de chau cinco regalos cinco regalos había por lo menos cuatro por el tres y cuatro por el delante una fila por delante y otra por delante madre mía bueno ya está ya está ¿estamos bien? papi yo lo que quiero es que se lleve la carta la carta bueno nos despedimos a ver que nos encontramos en casa cuando lleguemos venga adiós adiós guacate